Bueno, otra pregunta más. Es verdad que cuando eras preceptor, recién lo contaste, te rebalaste en medio del aula. Y para evitar las cargadas te hiciste el muerto. Esa es mi hermana, es la que te dijo eso. Y todos los alumnos terminaron llorando, desconsolándose y llamando a la ambulancia. Sobracuaste la caída. Estás haciendo otra vez calor, permítese. ¿Por qué? Un abrazo. Si querés lo vemos en la próxima. Sí, sí, sí. Lo vemos en la próxima. Esa frase la tiene no incorporada, ¿no? Lo vemos en la próxima. Sí, seguimos en la próxima. Dejamos acá. Bueno, está bien. Bueno, yo digo bueno. Y ya los pacientes saben, ¿no? Vos sabés que llovía ese día. Sí. Y el colegio tenía un patio descubierto. Que, digamos, tenía una parte cubierta y un patio descubierto. Alrededor había aulas. Y el tercer año estaba haciendo en hora libre un despiole impresionante. ¿Cómo corresponde un tercer año? Sí. Y vos sabés el preceptor. Yo en ese momento era preceptor. Vio que tercer año agarrá a los chicos en la más difícil de las edades. Porque ya son muy grandes para descargar la libido empujándose como los de primero. Y todavía son chicos para concretar como los de quinto. Están en ese intermedio complejo. ¿Quién ese año tiene? Claro. La famosa edad del pavo. Bueno, que los pone de un modo particular, un poco agresivos. Y estaban haciendo un lío bárbaro. Y yo había ido ya dos veces a decir, se callan, se callan, se callan. Entonces ya fui. La directora me dijo, Gabriel, están molestando. Y salí con todo. O sea, con toda la autoridad al lado. Con toda la autoridad. Llamaste los libros de psicología. En ese momento no era psicólogo aún. Pero entré. Obviamente me mojé en el patio. Y cuando digo, todos ustedes. Y pego un resbalón. Tipo Cantinflas fue. Tipo así como. Sí, me resbalé, digamos. Como tan larita. Soy un hombre discreto. Dos, tres metros nomás. Barriste tipo Pedro D'Améa Monzón. Claro. Y Caín le dio para atrás. Sí. ¿Sí? Y escuché, imagínate, las carcas. Como corresponde. O sea, el enemigo en el piso. Claro. Solo les quedaba festejar. Sí. Y entonces, estando yo ahí, antes de tocar el piso, tomé la decisión. Claro, claro. Tomé la decisión y dije, no cierro los ojos. Claro, claro. Entonces caí y me quedé y escuché que las risas se iban apagando. ¿No? Claro. Ché se mató, dijo. Sí. Entonces empecé. Gabriel, vos sobreactuaste. Yo me dejaba enterrar. A ver si me entendía. Escuchame. La vida me pierde. La dignidad antes que la vida. Claro, claro. Y solo me quedé ahí. Y fueron a buscar. Llamaron a los de una agencia de ambulancia que tenía contratado el colegio. Y me hacían así. Y yo me quedé, más o menos. Volancia gris. Me quedaba así. Bueno, consecuencia de esto, me dieron dos días por enfermedad. Me quedé dos días en mi casa. Otra pregunta más tengo. Es verdad que en la gira de un espectáculo, el productor del mismo casi se funde cuando tuvo que abonar la cuenta del hotel y te hizo responsable a vos por la gran cantidad de whisky que aparentemente habrías consumido vos. ¿Verdadero o falso? ¿Gira, espectáculo, productor, fundible? Eso, de tercer año también. ¿Whisky? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Estaba con Javier. No, 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 pero pará. Yo, por una cuestión de respeto obvia, no voy a decir... ¿Quién se tomó el whisky? ¿Quién era mi compañero de habitación en ese momento? ¿Viste? Cuando vos vas de gira... Nunca lo dijiste a nadie. Nunca. Nunca. Cuando vos vas de gira, te toca un compañero de habitación, digo, un gran amigo, compartíamos la habitación. ¿Qué había, un frigor? No, 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 pedía. Ah, pedía. Pedía. Por fin sabina. O sea, Javito, Javito no lo conocés vos de antes. No, 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 yo no era. No era Javito, no era. O sea, pero, y vos sabés que yo, lo más gracioso, yo no tomo whisky, no tomo... Ahora de que soy más viejo, tomo un poco de vino nada más, pero nunca tomé nada. O sea, gaseosa. Y claro, este chico... Tomó bastante. Tomó de más, digamos, ¿no? Y cuando llegaba un momento, encima el productor no le había ido demasiado bien. No, claro. No es que estaba feliz porque había reventado el teatro. No, 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 no le había ido demasiado bien. Entonces, el tipo estaba despotricando cuando nos vamos y dice... Y encima que me fue así, le tengo que pagar los whisky de Rolón. Y yo miraba y miré como diciendo, no vas a decir nada. Y mi amigo me hizo así. ¡Qué barbaridad! Para todos me dijeron, yo te dije. Claro, este Rolón con el problema que tiene con el whisky. Así que quedó... ¿Perece ser botoneado por botón? No, no, porque las actitudes no deben estar a la altura del que las recibe, sino del que las da. Muy bien. Rolón, muy buena. ¡Qué legión, Julia! Si era amigo, no era una actitud botona. Si era amigo, era como reírse de la situación. Era un chiste, me estaba cargando. Yo lo miraba y él se reía más aún. Pero no esperaba que se haga cargo, no, no. No le reclamase. No, no, no. Bueno. Es verdad que una amiga que estaba muy mal porque se había peleado con su novio, recurrió a vos en busca de un consejo de un especialista. Y después de una hora de charla en la que se la pasó llorando, vos le resumiste su situación en una frase contundente. Apá. Voy a decir la frase, vamos a ir a un corte y después voy a contestar si es verdadero o falso. La frase es... No llores más porque todos te quieren hacer el amor. ¿Le dijiste eso a tu amiga? No contesto. No contestes ahora. Le dijiste con otra palabra. ¿No te quieren? Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos seguimos con el verdadero falso con el licenciado Gabriel Rolón. Y después, señoras y señores, tocará aquí en vivo en Los Acústicos Minus.